Don Gabriel Bustamante, estamos en un día agitadísimo, mi querido Gabriel, por eso salimos tan tarde. Sí, señor. Nicolás, muy buenos días. Quiero agradecer a Iquitos, exitos Iquitos, a Benjamín, a Gonzalo, y sobre todo a las personas que atendimos post-programa. Muchas personas, Nicolás, me llevaban las resoluciones de la ONP que habían aportado 11 o 12 años y no sabían que tenían que cobrar su pensión proporcional. Ayer lunes deben haberse apersonado a la ONP para cobrar su pensión, más su seguro de salud para él y para la esposa. Ayer, lamentablemente, un camión atropelló a un niño, lo dejó sin vida, y el conductor de 18 años no tenía brevete. Ojo, la familia debe cobrar porque así no tenga brevete, el SWAT se activa de inmediato. Y adicionalmente, señores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, difundan más lo que es atropello y fuga. Ahora, si un vehículo atropella a un peatón, lo mata, lo deja herido, lo deja invalio, se activan las cinco coberturas. Muerte, sepeño, incapacidad temporal, invalidez permanente y gastos médicos. ¿Dónde se reclama? En el Ministerio de Transportes, en el área de atropello y fuga. Eso es algo que está ya autorizado hace una semanita que se acaba de aprobar. Muchas dudas respecto al FONAVI también. Ya sabemos que los siete miembros de la Comisión ADOC están ya constituidos. No hay que tener mucha atención al floro que dan algunos de los dirigentes. Toda decisión tiene que estar subido, publicado en el portal de FONAVI. Así que si alguno sale a decir vamos a dar mil soles, vamos a pedir documentos, todos tenemos que centrarnos en lo que diga la página oficial del FONAVI, que como sabemos debe pagar cuarenta y dos mil millones de soles a más de dos millones de beneficiarios. Y por último, Nicolás, un triunfo, la gestión que hizo exitosa, en Exitosa te escucha, el siete de septiembre, donde le pedimos al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, señor congresista Varas, basta ya, los ocho millones y medio de afiliados no pueden ir a las AFP presencialmente. Bueno, pues, salió el oficio dirigido por la Superintendencia de Banca y Seguros al señor Varas indicándole que a partir del primero de octubre las oficinas de la AFP ya están atendiendo de manera presencial. Era lo justo. La ONP ya lo hace porque las AFP no lo hacen aún. Y termino, Nicolás, en los retiros, seis que han tenido las AFP desde el 6 de mayo del 21 hasta el 20 de mayo del 22, han salido de sus fondos, mejor dicho, los afiliados han tenido para sí cerca de 88 mil millones de soles, que han servido para que muchas personas hagan su propio ahorro, para que muchas personas ataquen cuando vino el COVID, y otras para que tengan la forma de invertir, la forma que quieran. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque el sistema de pensiones de la AFP ha sido un fracaso. Los intereses, la rentabilidad que da es prácticamente nula. Mejor está en plata en el bolsillo de los afiliados. Y Repsol, por último, hoy día recibe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo con esto, recibe a las víctimas de Repsol, de las 29 playas que han sido afectadas y van a ser escuchadas. Para que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver específicamente el caso de Repsol, que es algo grave. Me termino con esta frase. Los pobladores dicen, han limpiado las piedras, pero no el submarino. Y esto es muy grave para los intereses del Perú. Bueno, Gabriel, lamentablemente tenemos que terminar por hoy. Qué bueno, qué bueno realmente los reclamos que tú recoges de los ciudadanos y las campañas que tú haces y los pleitos que se compra, que te compra finalmente, dan resultados a favor de la gente, ¿no? Para eso estamos. Y qué bueno. Buenos anfitriones, los piñas, ¿no? Los piñas de Iquitos. Oh, Gonzalo y Benjamín. Buena gente. Sí, sí, sí. Buena gente. Y el cariño que les tiene la gente. Y lo de la AFP, Nicolás, efectivamente, no solamente exitosa, te escucha, como dice nuestro programa, sino recoge tus inquietudes y las traslada a las autoridades. Y ahí están los resultados. Gracias, Nicolás. Un abrazo, Gabriel. Muy buenos días. Nos reencontramos el jueves en nuestra secuencia. Está seguro que terminamos por el día de hoy. Nos vamos a Yurimaguas inmediatamente, inmediatamente, porque tiene información para nosotros Luis Canevaro. Adelante.